Hola, yo soy Lizzy y bienvenidos una vez más a mi canal. Amigos, bienvenidos a un video más. Hace poquito probamos estas dos máscaras de pestañas y la verdad es que se me ocurrió ponerla en un video ambas para hacer un versus porque ambas máscaras son de la misma marca y tienen precios un poquito similares. Entonces decidí ponerlas en un video para poder explorarlas un poquito más a fondo y ver las comparaciones, los pros y contras y qué hace diferente una de otra porque la verdad es que las dos me gustan bastante y creo que son muy top. Así que bueno, sin más que decir, vamos a comenzar. Para las personas que es la primera vez que ven un video mío, les digo las características de mis pestañas. Las personas que están aquí de tiempo atrás seguramente ya se la saben que son pestañas muy chiquititas, no son lacias, son semi rizaditas, pero son un poco pobladas, son muy cortitas, entonces no son nada tupidas y tampoco está grueso el vellito, el pelito de la pestaña no está nada grueso. Entonces para que ustedes tengan esto como referencia para los resultados que vamos a obtener. Por lo general soy esa persona que no puedo utilizar cualquier máscara de pestañas porque si yo uso cualquier máscara de pestañas, muchas de ellas ni siquiera me las levantan nada, al contrario me las empeoran y pudiera parecer que no tengo pestañas a pesar de que uso un rímel o uno de estos, un rímel. Entonces la verdad sí soy una persona piqui cuando se trata de este producto de maquillaje porque sí, he comprado muchas otras que literalmente parece que no me apliqué nada y que en vez de levantármelas un poco incluso me las baja y parece que real no tengo pestaña como en este momento, o sea, hay máscaras que me dejan este efecto, como de no tener nada. Pero bueno, antes de pasar a la aplicación les voy a dar los detalles de mi maquillaje porque siempre me los pregunto y creo que lo que más se van a preguntar de lo que traigo en el rostro el día de hoy es evidentemente el labial porque es un rojo bastante bonito y es el rojo que anuncia Kendall Jenner que son estos de L'Oreal, este es en el tono 420 Le Rouge Paris yo lo conseguí en Amazon porque en el super jamás he encontrado este tono hay los demás pero este como que nunca lo he visto en el super entonces es este de aquí. De blush traigo este de Moira que meramente es este y polvito me ha estado gustando muchísimo de bronzer he estado regresando al hula de Benefit tradicional y de polvo para sellar utilicé este de Make Up For Ever que me encantó muchísimo como me dejó la zona de la ojera este aquí es un polvo blanco pero lo estuve utilizando con una brocha en las cejas traigo dos cosas una mínima de pomada para cejas y traigo estos nuevos lapsitos de la marca AMD Cosmetics este es en el tono café oscuro de base el día de hoy ando haciendo una combinación de dos productos que son ambos de Maybelline que es esta que es la base que probamos hace poquito y esta otra tinta de ambos hay video en mi canal por si gustan ir a verlo y también los detalles de cada una así que bueno ahora sí vamos a comenzar con la aplicación de estas máscaras de pestañas y vamos a desmenuzarlas a más no poder ahí ya las tenemos de cerca y así es como luce una versus otra ahí podemos notar que en cuanto al envase esta dorada es mucho más gordita que esta otra en cuanto al peso creo que pesan lo mismo pero en relación peso y tamaño creo que esta se siente más pesadita que esta otra pesan lo mismo pero está al ser más grande te pudieras imaginar que tiene un poco más de peso pero no las dos son en su versión waterproof y ahí tienen esta RD L'Oreal que últimamente la marca ha estado poniendo en sus productos y bueno como les digo ambas son a prueba de agua son en el mismo tono que son Black Noir esta es la Lush Paradise y esta es la Panorama esta ya tiene varios años en el mercado y esta tiene poquito que la lanzaron igual esta la promoción a Kendall Jenner entonces siento que a la vista pudiera verse creo un poco más lujoso esto porque esto se ve un poquito más caro la tapa pero bueno otra de las cosas que vamos a estar tomando en cuenta es la cantidad que trae cada una de estas pues la de color azul que es la Paradise trae un total de 7.6 mililitros y esta otra que es la dorada que es la Panorama trae 9.4 mililitros es decir que esta trae más producto que esta otra vámonos a checar el precio en Amazon para también hacer una comparativa de cuál de cuál es la que está como más accesible y de paso les pido una disculpa por el audio en los dos videos o tres videos anteriores que no me había dado cuenta que estaba como movido algo del micrófono ahorita traté de moverlo otra vez para que quede normal pero es que en los otros videos estaba yo tan feliz que no medía el volumen de mi voz y se me olvidaba que tenía un micrófono entonces hablaba mucho más alto de lo normal el precio de esta de color dorado que es la Panorama es de 319 pesos es decir que no es un precio nada económico pero tampoco es el precio más caro que podamos encontrar si se me hace caro para una máscara de super lo dije en el video pasado donde la probamos solita pero ese es su precio 319 pesos uy que si da a codo pagar esa cantidad si si da a codo esta otra de por aquí que es la Lush Paradise tiene un costo de 299 pesos es decir que esta es 19 pesos más cara que esta otra estoy hablando de pesos mexicanos ok entonces creo que podemos encontrar una relación precio en cuanto a cantidad de producto que nos trae esta que es de 7.6 mililitros y esta que es de 9.4 mililitros entonces los 19 pesos que cuesta esta de más creo que está bastante justificado en la cantidad que trae de producto esta ahorita tiene descuento y la puedes encontrar en 185 pesos de hecho ambas me esperé que tuvieran descuento porque me da codo me da codo pagar más de 300 pesos por una máscara de super perdón lo tenía yo que decir tenía yo que desahogarme así que bueno vamos ahora con las varitas vamos a ver que nos ofrece esta dorada de por aquí esta nos dice que nuestros ojos se nos van a ver hasta 1.4 más grandes o sea no los ojos sino las pestañas verdad porque el ojo no te puede lucir así según yo nos dice que tiene cerdas largas cerdas largas y también cortas para dar un volumen y alargar las pestañas y darles como que otro nivel y de hecho aquí en la foto que muestran es sus ojos de Kendall que Kendall tiene unos ojos preciosos dice que no hace grumos y también dice que no se corre entonces todo eso lo vamos a poner a prueba durante el día vamos a ver si tiene como otras cosas más dice que vamos a ver la vida en panorama y dice que da un volumen y alargamiento de esquina a esquina innovador cepillo de silicona con cerdas cortas y largas para que alcances todas las pestañas también dice que su fórmula está infusionada con 5% de stretch flex complex para estirar y extender cada una de tus pestañas eso es lo que nos dice por otra parte si nos vamos en la descripción de la de color azul esta no nos dice que nos va a dar 4% ni 5% más de volumen esta nos dice que nos va a dar 20x más volumen es decir que esta te promete más alargamiento y esta te promete un poquito más de volumen por lo que voy entendiendo dice que tiene el cepillo bastante suavecito que parece como una brocha dice que lo puedes llevar todo el día y que es smudge resistant creo que eso de smudge resistant es como cuando te rascas el ojo si alguien sabe que me confirme según yo es más o menos como eso ay no sé qué pena que después no sea bueno aquí nos dice máscara de pestañas a prueba de agua ahora fácil de remover sin dañar tus pestañas y les tengo que decir que es verdad dice que te da 20% más volumen ah volumen era volumen y 2% más alargamiento es decir que esta te promete alargarlas más y esta más volumen dice que su cepillo ondulado y suave cuida las pestañas las densifica y las eleva validada por oftamólogos y dicen que es ideal para ojos sensibles creo que alguien me comentó en videos anteriores que esta no le daba como irritación en los ojos pero la otra sí algo así me comentaron entonces creo que sí tiene mucho que ver eso dice que esta tiene una fórmula infusionada con aceites de ricino y óleo de rosas y como les digo dicen que es apto para ojos sensibles entonces por lo que nos dice la publicidad esta nos promete más alargamiento y esta un volumen uff supremo también nos promete alargamiento pero no tanto como este otro de aquí si ustedes me preguntan Lizy cuál se retira más fácil la verdad es que esta sí se retira un poco más fácil que esta otra justo como lo mencionan en la descripción entonces ahí sí están diciendo la total verdad ahora vamos a hacer la comparación de cepillitos y ahí tenemos ambos esta que es la paradise la comparaban mucho con la beard and sex de tu face por les digo el cepillo que tiene como una ligera curvita y demás y esta otra creo que no le han puesto un dupe o sea según yo pero así es como se ven los cepillitos ya de cerca esta es la de color dorado que es la panorama y esta es la de color azul que es la paradise entonces lo que podemos ver es que esta es la que nos dice que nos va a dar más volumen y está en efecto un poquito más gordito el cepillo y esta otra que nos promete más alargamiento tiene está mucho más delgadito pero bueno así es como lucen les tengo que decir que ambos cepillos se siente que te peinan muy pero muy bien cada cada hebrita o como se le diga cada pestaña o sea cada pelito de tu pestaña sientes como te las peinan bien o sea como que agarra bien cada pestaña y cada vez que te vas pasando el cepillo sientes que las peina increíble entonces eso es algo que me ha gustado mucho de de estas de estos dos productos que ya tenía años sin usar algo waterproof de de L'Oreal entonces no sé con qué ojo podríamos comenzar voy a utilizar el enchinador de Shiseido que tengo por aquí conmigo amigos ahí me tienen de cerca y y aquí les comento que las cejas se me deben más cafés en la cámara pero en realidad no están de ese color están más oscuras sino que la cámara a veces deja como más cafés los productos de cejas pero en realidad no entonces no vayan a pensar que están cafés rojizas mis cejas en persona están mucho más oscuras pero pues es el efecto lo digo por si a alguien como que le cause tick o algo así pero no no así están ahí pueden observar el tamaño de mis pestañas que pueden ver que son mini y que ahorita ya están enchinadas creo que podemos comenzar con la Paradise de L'Oreal que es la que tiene como que más tiempo en el mercado voy a comenzar esta de este lado y la azul va a ir de este lado y la dorada va a ir de este otro hoy andamos usando mucho producto de L'Oreal entonces por cierto el lápiz que traigo aquí en la línea del agua que bueno me puse tantito es el de Bisou en el tono 17 Champagne entonces vamos a comenzar a aplicar un poquito algo que me gustó es que ambas desde la primera capa que te das empiezas a ver los resultados y ahí ustedes van a ir viendo conmigo les digo mis pestañas yo sé que no son las mejores pero si a mí me las levanta y me las hace ver bonitas que están súper chiquititas si ustedes las tienen más largas se las va a dejar preciosísimas vean ahí está les digo como que el cepillo se siente que literalmente te las jala y te las peina eso es algo que me encanta oigan y yo me tomo el tiempo para aplicarme este paso en mi maquillaje porque pues si me gusta mucho dedicarle su tiempito y así es como se ve con una capa para las esquinas de aquí el cepito no es como que lo más fácil porque te puede quedar un tantito embollado pero tampoco es algo que sea bastante incómodo pero si hablamos de la practicidad de los cepillitos no es el más práctico pero pues si se puede utilizar y así es como va quedando la primera capa muy muy bonita como les digo yo soy una persona que capaz yo soy una persona que fácil se puede dar seis capas y sin problema pero para el vídeo obviamente no vamos a hacer seis capas así es como se ve miren desde ahí ya le podemos dar una aprobación muy buena a este producto porque como les digo hay unas que si real me bajan todo y parece que no tengo aplicado nada y en vez de que me las dejen mejor me las empeoran ahora vamos con esta otra que es la dorada y vamos de este ojo que no tiene y comenzamos a aplicarnoslo igual les puedo decir que esta se siente un poquito más líquida la azul se siente un poquito más espesito la consistencia pero creo que igual es por el cepillo que traen esta para las esquinas en efecto es un poco más cómodo el cepillo porque puede llegar mejor y al tener el cepillo un poco más delgado pues ayuda a que no te manches mucho el párpado las peina muy bonito también o sea si tú te la pones desde el inicio y vas jalando si sientes bien padre como te la te jala para peinarlas ok ahí está la dorada vean tienen como que un acabado bastante similar o sea pero creo que si se puede ver más volumen de este lado como que te deja un poco más poblada la pestaña y aquí te la deja como que más definida pero en cuanto a alargamiento creo que es algo muy parejo o sea si puedo ver un resultado diferente entre una y otra ahí estoy un poco más de cerca les tengo que decir que me emociona un montón hacer este tipo de comparaciones porque vean o sea aquí si se ve como que más poblado como si tuviera más pestañitas y de este lado no o sea se ven un poquito más menos poblado pero también se ve definido y se ve alargado ahora eso es con las pestañas de arriba vamos a ir con las de abajo porque a mí me encanta peinar las pestañas de abajo vamos a utilizar la respectiva para este ojo yo nunca salgo de casa sin aplicarme máscara en las pestañas de abajo me encanta hay gente que sé que no le gusta pero yo lo disfruto muchísimo vean con cosa de nada ya la más ya el producto se posiciona pestaña por pestaña porque de repente también hay otros que batallas muchas capas hasta que se vea vamos a intentarnos dar una segunda capa en este de aquí en este ojo a ver qué tal es que me encanta lo muy poblados que te deja y saben yo también yo tenía muchas ganas de ver este versus porque las dos me gustaron un montón pero no es lo mismo que te pruebes un día una y otro día otra a que te las pruebes ambas al mismo tiempo es que esto dios mío o sea esto es un completo pestañón el otro día alguien me dijo ay eso no es un pestañón amiga créeme que si es un pestañón si tú tienes las pestañas minis y te las deja de este largo o sea sí sí es un pestañón para mí esto es un pestañón y miren por más que les vas pasando el cepillito no te las deja tan tan grumosas ahí le estoy tratando de dar como una segunda capa pero no tan no tan marcado wow o sea es que dices tú esas pestañas son tuyas sí sí son mías es que estos resultados se los juro que me emocionan porque sí es que sí hay otros que no me hacen nada y me dejan inexistente nula not found página no encontrada usuario no disponible así me dejan la pestaña y dan eso vamos a dar una segunda capita aquí abajo que pues no es necesario pero pues sí es que estamos dando dos capas de una vez vean eso es que les digo si tú tienes pestañas más largas que yo uy uy vas a hacer la envidia vas a hacer la envidia de tu escuela de tu trabajo de tus amigas ahora vamos con la respectiva para las pestañas de aquí abajito wow y es que esta también o sea como las separa y como las va peinando hace también muy buen trabajo el cepillito vamos a intentar dar una segunda capa aquí arribita wow sí se ve que le di una segunda capa vamos aquí con la parte de abajo igual una segunda mini capa creo que quedaron un poquito más grumosas de lo que hubiera querido pero bueno ahí tenemos el resultado de una versus otra vean aprecien voy a ver para muchos lados para que vayan viendo como el tamaño el alargamiento la separación de cada una voy a hacer esto para que vean como más ahí desde la raíz vean que cosa amigos y así es como se ven lado ay perdón así van un lado versus otro les tengo que decir que ambas me encantan ambas me gustan y obviamente esto lo vamos a llevar a lo largo del día hoy están haciendo 34 grados en este momento seguramente vamos a llegar a más pero el día de hoy tengo unas vueltas que dar entonces el día de hoy sí va a constar de bastante actividad física por el tema de sudar y de ver qué tan bien aguanta esto qué tan bien se mantiene y no se corre pero hasta ahorita lo que les puedo decir es que después de tener semanas probando cada una y agradezco que me haya llegado esta una semana y media con diferencia de esta porque las compré el mismo día pues me dio como ese margen para probar ambas y les tengo que decir que aunque da codo pagar aunque pudiera yo sentir codo de pagar más de 300 pesos por una de estas creo que el resultado lo vale completamente y lo vale para los dos resultados que obtuvimos en este video aquí donde yo vivo normalmente estamos a 40 grados 38 grados en esta temporada de calor hace de verdad un calor infernal y le tengo que aplaudir estos productos porque estamos como a 40 grados 39 grados pero llegamos a sensación térmica de casi 50 o sea hubo un día que llegamos a sensación térmica de 55 grados entonces y vivo además además eso asúmenle que vivo en un lugar bastante húmedo aunque el monte o la selva como le digan esté seco la mayoría del año pues está húmedo el clima o sea hay muchísima humedad así que creo que las dos cumplen lo que prometen yo diría que sí y en cuanto a alargamiento yo diría que las dejan igual en cuanto al largo las veo completamente igual un lado versus otro la única diferencia que le veo es que pues una se ve con mucho más volumen se ve mucho más poblada y la otra se ven definidos como que cada pestañita entonces esa sería como que la mayor diferencia que noto y creo que me manché menos con este cepillito con este de la dorada me manché un tantito más porque creo que igual me confío que está tan delgado el cepillo que pues me la aviento sin tener mucha precaución pero sí siento que las dos están bonitas siento que las dos me gustan el resultado de ambas es muy padre pero si yo tuviera que elegir uno creo que me quedaría con la de color azul porque se ve más poblada sí se ve súper se ve más poblada y creo que es una diferencia demasiado evidente aunque no descartaría la dorada pero si me tuviera que recomprar en este momento una de las dos sería la azul porque también se retira más sencillo que esta otra de aquí pero es que las dos las dos sí o sea es que yo siento si ya tenían esto que estaba hermoso es fácil L'Oreal pudiera vivido sin esta otra pero es que también es muy bonita o sea para las pestañas de abajo se ven básicamente igual a lo mejor se ven tantito más definidas las de aquí y me pudieran gustar más las pestañas de abajo pero las pestañas de arriba les tengo que ser completamente honesta y ahora que las estoy viendo así una versus otra al momento la azul porque como les digo yo las había utilizado por separado y en mi mente esta sí daba como que más alargamiento pero ahora que están las dos juntas en la misma aplicación el mismo día les puedo decir que sí tienen exactamente el mismo alargamiento o sea una no se ve más larga que otra no 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 pero como les digo que esta te la deja más definida como que te da esa impresión de que esta está más larga pero no es como el mismo alargamiento son muy buenos productos los dos son muy buenos productos pero bueno yo les veo a ratito que hayan pasado unas horas para que ustedes vean como va el desgaste y también pues voy a grabar cuando me las esté retirando al final del día o cuando ya me vaya yo a desmaquillar así que de momento con Lizzie del futuro así es como se ven las pestañas al final del día y vaya que sudé muchísimo porque hubo demasiado calor y les quería yo comentar que siento que o sea siento que ninguna de las dos se ve mal pero se sigue viendo pero si se ve como un poco más larga la panorama entonces así es como está el resultado de un lado versus otro sin embargo creo que para el final del día los dos se ven bien ahora sí que sería como más de gustos pero sí o sea así de lejito sí se ve como más larga la pestaña de este lado que de este otro aquí tengo dos pads con desmaquillante bifásico vamos a ver cuál de los dos se retira más rápido vamos a tallar tantito esto normalmente no lo hago espero como a que se derrita pero para fines del video sí les digo siento que se quita más rápido un poquito más rápido está la paradise pero ahí ustedes van a ver en cámara y sí en efecto vean lado de la paradise y lado de la panorama entonces sí creo que mi favorita es la paradise que es la de color azul porque te deja como más poblada las pestañas y se quita más rápido pero si de aguante en cuanto al alargamiento se trata está más bonita la panorama porque sí se veía más larga las pestañas al finalizar el día ahorita que les grabé este pedacito y el labial miren 10 de 10 o sea yo sé que este video no es del labial pero pero almorcé comí frijoles charros me hice un huevito con salchicha perdón no con salchicha con jamón y queso encima queso derretido eso lo acompañé con frijoles charros tortillas me comí un pan me hice un café me hice un café tomé una coca o sea una explosión de azúcar que no debía haber comido pero todo eso ya me comí y claro agua y el labial sigue perfecto bueno casi perfecto tiene un poco de desgaste pero bueno nada más ahí la recomendación así que bueno amigos hasta aquí el video el día de hoy espero que les haya gustado y que les sirva y nos vemos hasta la próxima bye